Nosotros atendemos de marzo de 8 y media a 11 y los jueves de 8 y media a 11. Se anotan los turnos de las personas que vienen a anotarse el turno y tiene que traer la orden de su médico de cabecera. ¿Turno para el oculista? Turno para el oculista, pero tienen que traer la orden de su médico de cabecera que lo derivan al oculista, ¿viste? Y después, ese día, él lo va a atender. ¿En enero está atendiendo el oculista? No, en enero no. En enero está de vacaciones y para el 9 de febrero a las 13 horas, las 1, va a venir una doctora. Él lo va a atender. Le va a reemplazar al doctor. ¿Una vez por mes? Una vez por mes vienen, sí. ¿Y hasta ahora cuántos turnos tienen dado? Y ahora ya tenemos el cupo lleno, ya tiene 30, ¿viste? No sé si lo va a atender a todos o no, pero ella dijo que los va a atender, ¿viste? ¿Quiénes se siguen anotando pasan a la próxima fecha? Exactamente. Pasan a febrero, ¿no es esto? Al 9 de febrero. Lo que, no, a la próxima fecha, no sabemos cuándo. En marzo. Ajá, en marzo. Todavía no sabemos cuándo viene la próxima, ¿viste? Los que están anotados están para el 9 de febrero. Perfecto. Bueno, y hasta ahora, ¿cómo están trabajando? Porque sabemos que Mirta todavía está convalesciente. Sí, 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 sí. Estoy contenta porque ya está mejorando, ¿viste? Pero ir para el centro no va a poder ir porque no puede caminar bien, ¿viste? Camina un poquito adentro de su casa, pero más no. Y lo que nosotros hacemos es cobrar la cuota de socios, alquilar el salón, y esos son nuestros trabajos ahí. Y mantener un poco. Y limpiar, y barrer, y esas cosas. Y regar. Y regar, que se necesita el agua. El agua que no llueve. Bueno, por ahora, el tema de viajes, no hay nada. No, 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 no. Yo el otro día le pregunté a Mirta si ella no quisiera hacer ese trabajo en la casa, así no se aburre. Y dice, por ahora todavía no. Así que no, voy a insistirle porque los hijos están trabajando y ella está muy sola. Entonces, por lo menos viene alguien para anotarse. Muy bien, bueno. Ojalá mejore pronto. Y, bueno, las personas que necesitan acudir al centro de jubilados, vamos a reiterar. ¿Qué días y en qué horario se están atendiendo? Martes y jueves, de 8 y media a 11. Los dos días, eso se atiende a esa hora, ¿viste? Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales. Muchas gracias, muy amable. No, por favor.